Estamos viendo imágenes externas de la Municipalidad de Metongresa. Por lo menos se está apreciando a algunos trabajadores con el uniforme restrictivo, pero mire la cantidad de gente que está en el interior, ¿no? Mira, en el último tamizaje que estuve presente, porque se me pasó a mí también, fueron cuatro. Cuatro pasaron y de esos creo que, si no me equivoco, dos. De esos cuatro, ¿cuántos están todavía en cuarentena? Mira, todo lo que sale positivo está en cuarentena, todos. O sea, ¿los cuatro están todavía en cuarentena? Sí, o sea, los que salen es por obligación, por ley, y que salen, todo está en cuarentena. Hasta que en base es posible, porque como es una prueba rápida, no es un 100% de... Le hice esta pregunta porque el Secretario de los Trabajadores, el señor, no recuerdo ahorita el nombre, ha indicado pues que ya, van a pasar esa cuarentena y se olvidan. Nosotros hemos sentido que acaban de contratar médicos para que estén monitoreando. ¿Qué es cierto de ahí? Hemos estado, mira, no le podría decir que es cierto, es mi segundo día de trabajo, pero sí tengo comunicación con mis trabajadores desde los estratos más bajos laboralmente y también estoy, ahorita voy a coordinar con el tema de los sindicatos, con los presidentes, porque ellos conocen a sus trabajadores y sí he escuchado lo que me está mencionando y piensan darle solución porque ellos, si se sienten mal, si sean trabajadores o no de la institución, hay que darle todas las facilidades, ¿no? Hay que darle todas las facilidades y tenemos un médico que si me ha dicho que se ha contratado, vamos a dejar pues que fluya esa labor del médico, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando salen positivos, el trabajo dice se recarga, ¿vale? Sí. ¿No hay posibilidad de que puedan contratar a cuenta de ellos para que siempre haya esa obligación? Hay veces que recargar el trabajo es complicado. Es que el tema de contrataciones es un poquito complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay unos trabajadores que son ya permanentes que no podemos coger algún personal y reemplazarlas, ¿no? Si es un contratado, quizás podríamos hacer una excepción, pero este es un tema de... Entonces, nos da resorpresa, ¿no? Cada 15 días... ¿Y quién cumple ese trabajo que cumplieron a los que están delicadas? De todas maneras, tenemos que nosotros como gerentes y subgerentes y jefes de área, ya comenzamos a utilizar ya, ¿no? Esos recursos de nuestros compañeros y suplir esos espacios. Pero también hay el tema de las abandonas en las calles, ¿no? El barrido, por ejemplo, la conexión Serenazo, entonces... Aprovechando sus cámaras, quiero pedir también a la población de Independencia, por favor, que volvamos a nuestras actividades pasadas, de no insuciar para empezar nuestras calles. Más conciencia. Más conciencia. No insuciar, porque es más fácil, dicen, no insuciar que limpiar. Otro es de que... Antes lo que hacíamos, echar un balazo allá a nuestras calles y barrer, no nos gastaría nada a nuestro padrita, a nuestro escritor, a nuestro que nos pertenece a la patria. Otro es de que, por favor, el Serenazo, quiero hacerles recalcar una vez más, es un ente discasivo. No es un ente que es un bioquímico, no es la policía, no es un médico que para que vaya, pues, con toda la protección correspondiente y vaya a atender un COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que se entienda bien claro, lo dice la ley, no lo digo yo. Y también el tema, estamos... El tema de los parques jardines vamos a retomar, que está trabajando un poquito abandonado por el tema del COVID, ¿no? Por eso, con toda la seguridad del caso, y también dotarles a aprovechar un poquito de los EPPs correspondientes a cada área, porque todos son diferentes, no son iguales. ¿Su nombre, por favor? Julio Parísio. Parísio.